Muy bien, nos faltó lo último Durazno, seis cajas ¿De cuántas frutas en cada caja? ¿De cuántas? Seiscientas De cien frutas cada caja y si multiplicamos seis por cien ¿Cuánto es? Seiscientos Seiscientos Y así terminamos esta última tabla junto con el desafío Esta tabla número tres también se hacía dividiendo el cien entre veinte para que nos diera el resultado de las cajas Pero como ustedes saben multiplicar por eso obtuvieron las cajas utilizando la multiplicación En todo caso eso es lo inverso de la división Tendríamos que haber hecho divisiones pero no hubo necesidad porque ustedes obtuvieron la respuesta y vamos a hacerlas así Veinte ¿Cuántas veces cabe en el cien? Pues cinco 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 por veinte Cien Y luego íbamos a hacer la resta A cien le quitamos cien No nos queda nada Y lo teníamos que hacer y este es el resultado de aquí Y lo teníamos que hacer con cada una Pero ustedes como saben multiplicar por eso sacaron la respuesta rápido Eso es de mucha ayuda el que ustedes sepan las tablas o las tengan ahí a la mano para cuando se necesite Y eso de quitar y poner ceros también es correcto Como le hicimos aquí Por ejemplo quitamos el cero del treinta y el cero del doscientos cuarenta para encontrar el número más próximo rápido y supimos que era ocho por tres veinticuatro Igual en la que sigue Quitamos el cero del cuarenta y el cero del doscientos ochenta y encontramos que era siete cuatro por siete veintiocho Aquí por ejemplo el del setecientos quitamos los dos mil cuatrocientos y encontramos que era dos por siete y en el de quinientos le quitamos los dos ceros del dos mil quinientos encontramos que era hubiera pasado igual acá abajo Quitamos los dos ceros del del cien y los dos ceros del seiscientos y seis por una son seis Ya los ceros se ponen o se quitan según lo que ustedes necesiten ¿Sí? Y con esto terminamos el desafío número diez de matemáticas Vamos bien vamos rápido vamos con la chiquitita con la chiquitita